Lo que quisieran ustedes es que El Salvador sea un caos, que El Salvador sea ingobernable, que El Salvador sea una anarquía, que sea un potrero como fue anteriormente El Salvador. Lo dice el periodista Josué Natambaki que me gusta mucho. ¿Cómo pone énfasis sobre eso? Habla justamente sobre lo que ustedes desean, lo que quisieran ver de nuestro querido país. Miren, El Salvador está en modo Miss Universo, es la verdad. A mí me encanta, la verdad es que hay gente que quisiera quizás que aquí viniera un tsunami, un terremoto, que aquí viniera un tornado, que aquí viniera un huracán y devastara todo El Salvador, tipo así como pasó con Acapulco en el estado de Guerrero. Pero la verdad es que las cosas son cosas buenas que están pasando en el país y deben de alegrarnos, deben de alegrarnos. No se alegran, hay unos que verdaderamente, les digo, son tan apátidas, tan mezquinos, bueno, que nada les alegra. O sea, pareciera que viven deseando que El Salvador le vaya mal, que El Salvador le salga todo mal. Viven deseando quizás que El Salvador le vaya mal, y es la verdad. Miren, yo escuchaba, yo escuchaba a algunas personas de la oposición, incluso enojarse, encachimarse porque El Salvador ha sido sede del mismo universo. Miren, le ven el feo a todo, le sacan el feo a todo, le ven el pelo en la sopa a todo, ven el lunar en todo, o sea, solo lo malo ven. Puta, qué gente, o sea, cómo viven en sus casas, digo yo. No, dejemos ya de, por favor, de añorar, de aspirar a que El Salvador siga hecho. Hay gente que yo creo que solo vive queriendo que nos vaya mal. No, no podemos, no podemos. Ese es El Salvador que les gustaba, donde ellos tenían el control, sinceramente, de la manija, donde ellos mandaban, sinceramente, donde ellos tenían el control desde la Asamblea Legislativa para hacer lo que se les antojara, lo que se les rayara la gana. Se pasaba en la Constitución por el Arco del Triunfo, por las Nápidas, la película que ya no quieren ver los salvadoreños a la cual no quieren volver. Estaba llena de terror, era una película de miedo, era una película en donde los salvadoreños, sus hijos y sus hijas y sus familiares eran prácticamente las víctimas. Esa es una película, realmente, que no queremos que vuelva al país. Hoy tenemos otra película, una película de esperanza de color, una película en donde se ven los cambios, en donde se puede ver principalmente la seguridad con que vive la población salvadoreña.